Walter, ¿cómo estás? Porque bueno, ha trabajado la defenciada y Juan Martínez, hoy todo el año estuvo presente. Walter estuvo en el partido del viernes, un golpe que él no refirió en el entretiempo, lo refirió al final del partido, el cual tenía el dedo súper hinchado y no sabe cuándo le ocurrió. Lo importante es que no tiene, lo que se termina en el momento algo peor, pero no tiene nada. No tiene nada, simplemente está siendo diferenciado para mañana integrarse, teniendo en cuenta que es una semana larga. Y Sebastián Martínez se resintió ayer del dolor que tuvo en el partido contra Temperley, se refirió un poquito ayer, pero con el descanso y la mañana se hizo por los médicos y aparentemente tiene el mismo dolor que el partido de Temperley. Aprovechando, porque estamos hablando del tema de los desangolpeados o lesionados, Víctor López, ¿cómo está? ¿Viene la recuperación dentro de lo previsto? Viene bien, viene mejor de lo pensado. O sea, los médicos te podrán decir mejor que yo, pero viene dentro de los parámetros normales y está mejor. Lo único que de acá al lunes va a ser complicado, pero lo importante es que está recuperándose mejor de lo pensado, que está entrenando cada día más intenso en cuanto a lo específico, pero todavía no está en lo grupal. Así que lo importante es que en un primer momento se pensó de 45 o 50 días, podría estar antes, no creo, y va a ser difícil para este partido el lunes, pero sí para el de Boca debería estar. Jorge, qué importante el empate del otro día en Rosario, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, y me parece que fue una mejoría evidente del equipo en el clima de trabajo en la semana, ¿no? Más allá que siempre hubo buena predisposición del grupo, el ánimo se nota, que es distinto. Sí, sin duda. O sea, las ganas, la predisposición, el querer mejorar siempre estuvo. Lógicamente en fútbol, y esto lo hablamos antes, no hay mejor remedio que un buen resultado. Este resultado no tendría que haber sido otro que haberlo ganado, pero donde el equipo volvió a rectificar un poco lo bueno que hizo con San Juan, que fue alberto en el resultado, pero en el rendimiento en línea general ha sido positivo. Y este del primer tiempo, lógicamente, de todos los partidos fue el mejor, en una cancha complicada, más allá de cómo venía el rival, no es fácil jugarla como se le jugó. Y en un primer tiempo, que lo dije los otros días, donde era más que merecido irse al vestuario con un resultado favorable, nos vamos con un empate, y en el arranque del segundo, que te pegan un masazo y de la manera que te pega, el equipo lo sintió menos que en otros momentos, se recompuso, siguió intentando, y si bien llega al último el empate, que fue archimerecido, no deja de ser una inyección anímica para todos ellos necesaria, por el esfuerzo que hicieron, por cómo jugaron, y porque el equipo, como dije un poco antes, uno ve que las cosas de a poquito van mejorando, que es lógico que siempre en el fútbol es más fácil mejorar cuando vos ganás, pero si bien fue un empate que fue muy poquito para lo que se hizo en el partido, y lo que se mereció, no deja de ser bueno, y lógicamente que a partir de ahí, es como que cambia un poco el ánimo en una semana larga, y pensando en afrontar a un rival importante, grande, como lo es Racing, y bueno, conseguir esa vencida de victoria acá de local. Pero vos, en estas ciertas fechas, muchas teniendo en cuenta los rendimientos, los resultados, es lógico, por lo que si bien en San Juan, sostuvo esa base, no alcanzó en ese partido, se logra este empate en Rosario casi con la misma base, más allá de dos vueltas como la de Gracián y Benítez, ¿está encontrando el once ideal, y sobre todo metiéndole esa identidad que buscaba tanto? Sí, sin duda, que cuesta, por eso, a ver, en fútbol no hay magia, en fútbol son tiempos, son procesos, son conocimientos, son adaptaciones y viendo unos y otros, después un poco redundarse por lo mismo, mucho lesionado, ahora perdemos a Gracián y que venía hasta parar, o perdemos casi tres semanas, nos están pasando cosas extrañas, pero bueno, de a poco, y con ellos metiéndose, esforzándose, queriendo ganarse cada uno de su lugar, es como que de a poco vamos encontrando el funcionamiento, más allá de los nombres del funcionamiento que uno pretende, que uno quiere, que por lo que ya he hablado, nos está costando mucho más la cuenta, y encima con resultados que no son buenos, ¿no? Aún es doble, es triple el esfuerzo, pero también hay que entender que lo anímico en el fútbol es preponderante, y cuando venís en esos estados es difícil, sin embargo el equipo logra por momento restablecerse, en contra de esa identidad, y bueno, esto no es otra cosa que reafirmar lo que venimos haciendo, pero lógicamente que lo mejor que nos puede pasar es tener un resultado, y es lo que vamos a buscar el lunes acá en casa, ¿no? ¿Qué cosas puntuales Jorge en estos últimos dos partidos vio que el equipo mejoró con respecto a la primera fecha? Yo rescato por sobre todo el juego, yo rescato el juego porque el equipo logró jugar mejor, o logró jugar de acuerdo a sus condiciones, ¿no? A las virtudes que tienen individualmente y colectivamente los muchachos, yo creo que en eso el primer tiempo del otro día, yo creo que Newell llegó una vez, o una y media, y mismo en el segundo hacen el gol, después una de Boye que arrastra a tres o cuatro, después no estuvieron, sin embargo nosotros en el primer tiempo nos llegamos menos de cinco o seis veces, jugando, que es lo que uno pretende, yo digo que en el fútbol si vos jugás, vas a correr menos, vas a estar menos en el agogo, vas a hacer correr al rival, y es lo que por ahí nosotros, en varios partidos corrimos más atrás de la pelota que a favor de la pelota, entonces rescato eso, y después lo otro, y de acuerdo al resultado, como se dio en el segundo tiempo, no se desesperó, logró mantener un orden, no se desesperó, no empezó a hacer cualquier cosa, los cambios de alguna manera le dieron un impulso, y yo creo que esas dos situaciones de juego, cosas que no veníamos mostrando, fueron más que rescatables. Le pregunto por la posición de Benítez, teniendo en cuenta que ya lo había hecho en medio de un partido cuando se lesiona Martínez, y lo hizo de buena manera, fue titular el otro día, me parece que cumplió un muy buen papel, le soluciona un problema importante, me imagino poder utilizarlo como segundo marcador central. Sí, a ver, cuando uno conforma un plantel, dentro de todo, al menos personalmente, trato de buscar esos jugadores, que te den no solo la específica de ellos, en el caso de Nelson, lo sabíamos, que él habrá jugado de central tiempo y fue en determinado momento de su carrera en muchos lados, y bueno, la necesidad que tenemos de que tenemos los centrales afuera, lo hizo y lo hizo muy bien, nos dio mucha tranquilidad, nos dio su experiencia, su voz de mando, así que él como otros más, que puedan hacer en distintos lugares, para mí es muy beneficioso, así que contento por lo hecho por él, pero también por la predisposición, porque hay veces que por el juego, el que le dijo a un lado, no quiere, porque perdió el timing, perdió ese juego de él, sin embargo Nelson, en todo momento, donde lo pongan, él quiere jugar. Jorge, la mayor preocupación pasa por, quizás, por encontrar ese delantero que le pueda solucionar las cosas en el área rival. A ver, a poquito vamos corrigiendo cosas, poco puede ser que nos falte el gol de los delanteros, ¿no? Coleman tuvo dos situaciones, una la del rebote, otra que no pudo defender, en lugar de que lo choque, Domínguez creo que fue, tuvo dos situaciones muy claras, o sea, así como de atrás, si es el medio, hemos mejorado, nos falta mejorar todavía ese tres cuartos, ¿no? Que si bien nosotros todavía tuvimos llegada, fueron llegada a través de centro, cruzado, donde Matías Avero volvió a ratificar un poco lo que había hecho acá con San Juan, tuvo dos situaciones muy claras, él, nos está faltando esa puntada final, que también se logra con un poco más de tranquilidad, si bien el equipo la tuvo, con un poco más de tranquilidad para ellos, así que insistiremos, probaremos, buscaremos la solución, que un poco de alguna manera, y en función de la pregunta, coincido, no está faltando eso. Jorge, las cuestiones estas futbolísticas desde la semana pasada, fortalecían al grupo, algo así? Sí, a ver, no fueron referidas a ellos, más puntualmente fue por lo mío, pero obviamente que el grupo... sí me refería a las pintadas de los autos en el estadio. no contribuyen, no contribuyen, no es bueno, no es sano, es raro, pero lógicamente que esto te fortalece, y ellos mismos, a ver, uno ve que los muchachos también, que están con ganas, que pueden estar haciendo malas cosas, hasta en todo partido, sí, pero de ahí a no querer mejorar, a no querer hacer esfuerzo, a no matar, sí, y a no querer tener un buen resultado, yo digo que por eso, de pasa todo eso que se simplifica en poner, poner y poner y poner eso que todos ustedes saben, yo creo que el equipo siguió jugando de la misma manera en cuanto a poner, sino que mejoró en el juego, mejoró un poco en la presión, mejoró en un orden, y lógicamente que esto se puede acentuar más con un buen resultado. ¿Hablado con los dirigentes de Jorge después de lo de la semana pasada? Habíamos hablado la semana pasada, la semana pasada habíamos hablado, no después del viernes no lo he vuelto a ver, pero habíamos hablado entre semana, como muchas cosas que no es obligación decirlo, pero hemos hablado. ¿Y cómo está la relación, Jorge? Es una relación que los dos pensamos en un fin en común, y es un poco, digamos, un paralelismo como las parejas, las parejas a veces se pelean, se vuelven a juntar, por ahí no se hablan, por ahí se tiran de todo, pero si vos pensás que el objetivo es mutuo, todo pasa o puede pasar, personalmente, yo pienso de esa manera. ¿Cómo tomó la decisión, justamente después de que, de la acción, mejor dicho, de que esta actual comisión no se retirase después de los comentarios que habían tenido, y lo que también le habían pedido a ustedes? Puede estar de ellos, no tengo por qué meterme, no tengo por qué meterme, es resorte de ellos, es con ellos lo que deciden. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!